¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, Noé Olivares, quien es el líder comunal de Tezcapilla en Texcaltitlán, Estado de México. Es considerado un héroe. Él falleció en medio de este enfrentamiento con presuntos integrantes de la familia michoacana. Pero los pobladores de esa zona dicen que fue muy valiente, fue el que pidió el alto a las extorsiones. Dijo ya no podemos seguir pagando los campesinos y además, pues de acuerdo a lo que dicen los pobladores, no querían los presuntos delincuentes negociar nada. Así que pues se defendieron como pudieron estos pobladores, con machetes, con escopetas, con piedras y dijeron ya no más a las extorsiones. Noé es considerado un hombre valiente por parte de la propia comunidad, porque dicen que los guió en medio de todo esto y que hoy en día tendrán más seguridad. Es importante lo que ha dicho la gobernadora del Estado de México, Delpina Gómez, que el sur del Estado de México no está solo, que se va a reforzar la seguridad también con presencia federal. Se requiere una presencia permanente de los federales por ahí. Y el presidente López Obrador ha llamado a que se combata la extorsión de forma colectiva. ¿Cómo? Se tienen que poner las denuncias, se tiene que informar, pero también actuar por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. No se puede abandonar a ninguna comunidad en este país. Así que por lo pronto hay historias como la de Noé. Los pobladores están diciendo descansa en paz. Ha sido un gran ejemplo, un guía. Y bueno, pues lo más importante es que se pacifique la zona, que ya no haya violencia, que no haya extorsiones. Y también el Estado mexicano, con todas sus instituciones, debe de garantizar la paz. Y sin duda, pues los pobladores, la ciudadanía, tenemos que hacer nuestra parte para construir un entorno mucho más seguro.